Mi trabajo era cuidar de ti. Te leo el futuro, te leo tu fortuna, soy Bere Hermes, la iluminada. Hola héroe, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Tierra Cero. La tierra de la imaginación, la tierra de lo absurdo y la tierra de lo imposible. Tierra Cero. ¿Has visto el Snider Club? Si no lo has visto querido Cero, no te vayas para empezar. Ve el video y luego corre a ver la Liga de la Justicia si eres fan de DC. Tranquilo que aquí no hay spoiler. Como lo mencioné, solamente voy a leer la carta de nuestro superhéroe. Y tú me vas a indicar cuál superhéroe eres según el signo zodiacal chino y occidental. Y vamos a ello. El primer superhéroe, el que ha servido como molde e inspiración para todos los superhéroes de todos los universos. Es Superman y es Pisces. El héroe más inteligente, dotado y un dios hecho carne. Es Batman y es Acuario. El rey de los mares, nieto de Poseidón. Es Aquaman y es Acuario. El héroe más veloz que la velocidad es Flash y es Libra. Mitad máquina, mitad humano. No es Terminator, es Cyborg y es Cáncer. De belleza innegable. Es Dayana, la princesa de las Amazonas. Y es Aries. Las personas bajo los peces gemelos son seres altos, confiables, idealistas y tienen una gran imaginación. Y tienen algo que es muy Superman. Tienen un enorme sentido de la justicia y los valores. Las negativas son muy sensibles, hacen juicios apresurados, son especuladores y tienen tendencia a la ansiedad. Los acuarianos generalmente son personas muy originales, tienen un gran ingenio, dotado de una gran personalidad y no flaquean. No conocen el miedo, eso es muy Batman. Son independientes, tal como Aquaman. Y otra gran virtud es que son muy humanitarios y generosos. Entre sus puntos negativos son un rebelde sin causa, imprevisible y tienen una carga emocional difícil de soportar. La princesa de las Amazonas nace en el corazón de un signo de fuego regido por Marte, dios de la guerra. La sangre ariana dota a las personas de una gran determinación y liderazgo, combinado de su visión e intuición. Haciendo a las personas totalmente únicas, llenas de fortaleza y capas de dar el 100% para cumplir sus objetivos. Por el lado negativo son personas con espíritu de las discordias y violentas. Cuidado con Aries. El mejor velocista lo rige la balanza. Las personas del signo de Libra son visionarios. Pueden ver culminado un proyecto con lujo de detalles, ni siquiera sin haberlo empezado. Son honestas y directas. Si requieres de alguien que cuida los detalles, llama a Libra. Lado negativo son manidosos, le cuesta terminar lo que empezaron y son acomplejados. Victor o Cyborg, como le quieran decir, es cáncer. Y las personas nacidas bajo el cangrejo son seres con buen juicio. Y son muy buenos para resolver problemas y son muy amables y sociables. Lado negativo, inseguros. Tienen problemas emocionales y tienden a deprimirse. Cuidado aquí, cáncer. Ve a terapia. Superman y Flash. El superhéroe más poderoso y el superhéroe más rápido del mundo de las ideas. Son mono. Específicamente, mono de metal y mono de agua, respectivamente. El mono es un signo bienaventurado. No hay problema que no pueda solucionar. No importa. Y tampoco se aminala por lo complejo del mismo. Y lo hará con un toque único. Es decir, es magia. Se caracterizan por ser de mente veloz y gran inteligencia. Gozan de gran salud. Son versátiles y creativos. Nacieron para el éxito. Aunque no son totalmente perfectos. Porque su lado negativo se representa como personas egocéntricas, caprichosas, manidosas y superficiales. Bella, amistosa, fiel, sabia y noble. ¿Saben quién es? La incomparable Wonder Woman. La hermosa Diana Prank es caballo. Específicamente, caballo de tierra. Las personas del signo caballo se diferencian porque son optimistas, sociables, altruistas y compasivas. Y no se rinden ante las adversidades. Y son el signo más noble del horóscopo. La parte negativa del caballo es que son desbocados, nómadas, necesitan estar en constante movimiento y son impacientes, susceptibles y tercos. El mejor superhéroe de todos los universos y el que tiene un plan para vencer a quien sea. No solamente no se cansa de ser el número uno en el mundo de superhéroes. Sino también que es el número uno en el zodíaco chino. Ese es Batman y es la rata. Específicamente, rata de agua. Los nacidos bajo la protección de la rata se caracterizan porque son de fina astucia e inteligencia. Son los traidores de prosperidad, material y como todos unos magnates, las ratas tienen ese talento innato para los negocios. Y ser millonario para ellos es un juego de niños. Aparte, poseen un sexto sentido para todos los ámbitos de la vida. Su lado negativo es que son manos sueltas a la hora de gastar. Pueden llegar a ser vividoras y son indecisas. Tal como el rey de los mares, su signo representativo es un rey, es el tigre. El poderoso felino, siempre en vigilia. Sus agudos sentidos lo hacen el animal más avivado del horóscopo. Dotado en todos los sentidos, específicamente es tigre de madera. Y las personas nacidas bajo el signo de tigre son personas llenas de pasión, carismático, magnético. Y tienen el don del convencimiento. Y siempre tienen un lugar destacado en la sociedad. Su lado negativo es que los admiren, los aplaudan, necesitan satisfacer sus antojos y no les importa. Tus sentimientos son caprichosos, son demandantes, no les gusta delegar, manipuladores, obsesivos y con tendencias a ser ciclotímicos. Poseen un gran corazón y es servicial. Te estoy hablando de Cyborg. Cyborg es perro, específicamente perro de madera. Las personas nacidas bajo la protección del perro representan justicia, amistad, fidelidad. Y son personas observadoras, espontáneas, honestas, tranquilas y agradables. Su lado negativo es que pueden ser personas hirientes, críticas, totsudas y aprensivos. Querido Cero, tuviste suerte y uno de los justicieros te representó. O eres como yo, que ningún héroe lo representa por los momentos. ¿Cuál es tu héroe según tu signo zodiacal occidental y tu signo zodiacal chino? Si te gustó el video de hoy, ya sabes lo que vas a hacer. Le das like si no te gustó, ni un poquito dale dislike, comenta y comparte el video con todos los superhéroes de tu ciudad y los villanos, no importa. Ellos también forman parte de la liga. Y no te olvides apoyar a Tierra Cero con los pasos que te indiqué. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. No te olvides de eso. Like, suscríbete, comparte y comenta. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.